Las autoridades investigan el caso de un hombre que fue encontrado moribundo en un parque del barrio La Nevada de Valledupar. La víctima fue identificada como Luis Emilio Moreno, quien al parecer recibió varias puñaladas en la región pectoral con arma cortopunzante. Personas cercanas al hecho lograron trasladarlo a un centro asistencial cercano donde recibe atención médica. Mal herido, tendido en una banca del parque del barrio La Nevada en Valledupar, fue auxiliado Luis Emilio Moreno, quien recibió varias heridas con arma cortopunzante en hechos que son materia de investigación para las autoridades. El hombre presenta tres heridas en la región pectoral, por lo que fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de La Nevada, donde recibe atención médica. Las autoridades policiales investigan el hecho y hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que fue atacado el hombre. Al parecer, se encontraba en el parque y luego de sostener una discusión con un desconocido, resultó herido y abandonado en el lugar. Sin embargo, esta versión es investigada por la policía. También se investiga si Luis Emilio Moreno fue objeto de un hurto y al oponer resistencia fue gravemente herido. Su estado de salud es delicado, aunque estable, recibiendo la asistencia médica requerida. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.